Buenas tardes, les quería compartir una noticia que tal vez ya recibieron por parte de la familia. Hace unos minutos enviamos una carta para todas las familias avisándoles que el día miércoles, tuvimos ayer una visita de la inspección, es decir, que son las autoridades educativas que están por sobre la escuela y nos avisaron que suspenden la experiencia de la residencia estudiantil y del comedor. Entonces, en la práctica no podemos continuar teniendo la residencia a partir de la semana que viene. Para la mayoría de ustedes, si no hay residencia, no es posible estar en la escuela. Entonces, a partir de la semana que viene vamos a volver a funcionar en modo virtual hasta que podamos organizarnos nuevamente. Uno se preguntarán por qué, pasó algo en la escuela, hubo algún problema, hicimos algo mal. La respuesta es no. El motivo por el cual se cambia esto es que las autoridades educativas de la provincia no tienen previsto la residencia estudiantil, el funcionamiento de la residencia estudiantil. Hasta el momento, los inspectores nos habían dado una autorización transitoria. Ahora se ve que alguna autoridad que está sobre los inspectores nuestros, les dijo que no podían seguir funcionando de esta manera. Y nos lo comunicaron fehacientemente. Nosotros como escuela no podemos seguir funcionando con residencia estudiantil. Vamos a seguir trabajando de modo virtual. Transmitirles esta noticia para nosotros es feo. La verdad que a mí me duele tener que decirles esto. No me parece justo, porque creo que como escuela hicimos las cosas bien, pero son decisiones de la autoridad educativa que nosotros como parte del sistema educativo tenemos que recibir y que acatar. Sé que para ustedes también es una noticia compleja. Queremos la escuela, nos gusta estar en este patio, nos gusta estar con nuestros compañeros. Disfrutamos este mes de encontrarnos con los compañeros, con los docentes, de trabajar de vuelta en la escuela. Y entonces hablar de que tenemos que dejar de venir para todos nosotros es una mala noticia. Por eso entre todos tenemos que plantearle a las autoridades educativas la necesidad de volver a la presencialidad. Porque insisto, no se debe a que algo pasó mal, no se debe a que no hicimos algo correctamente, sino que provincia no tiene previsto las residencias estudiantiles y los comedores para las escuelas. Y es algo que provincia tiene que modificar. Entre todos, la intención es poder planteárselo a la provincia como para que nos dejen estar en la escuela, para tener un espacio para estar en nuestra querida escuela salesiana.